¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Llama a uno, ma! ¡Este no crea el vellino, ma! ¡Dostelo! ¡Eso no tiene vellino, tío! ¡Eye! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡¿La quieren, Nelson?! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡¿Quién la quiere?! ¡¿Quién la quiere?! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Vamos! ¡Eso no hagan! ¡Eso no hagan! ¡Eso no hagan! ¡Ale, nuestra! ¡Sigue, sigue! ¡Picuki! ¡Has visto! ¡Fuerte Tommy! ¡Fuerte Tommy! ¡Solo! ¡Continua! ¡Picuki! ¡Movimiento Picuki! ¡Picuki! ¡Enorme helих! ¡Enorme hel Lares! ¡Vale Tommy! ¡Vale Tommy! ¡Fuerte Tommy! ¡Fuerta Tommy! ¡Vansinn Mοιπόν! ¡Vainander de pantas! ¡Va 293! ¡Arriba, Ale! ¡Cuidado! ¡Cuidado, fuera! ¡Cinito, un poquito de trabajo en el toque también! ¡No me has tocado llevar al baño! ¡Pero! ¡El otro no está pasiva! ¿Eh? ¡Las pelotas no se dan los tambores! No, dice el árbitro que no, que lo hagan que está acolchado. ¡Cuidado, Ale! ¡Cuidado, Ale! ¡Fuera, Ale! ¡Fuera, Ale! ¡Fuera, Ale! ¡Me había visto! ¡Solo! ¡Vamos arriba! ¡Ope, la gente ya mueve! ¡Gámonos! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, Poppe! ¡Vuelta, 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 Poppe! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Suscríbete al canal!